¡Hey! ¡Qué tranzas! Estamos otra vez aquí en Madden y estoy emocionado. Empezamos nueva serie. Nueva serie. Los que sepan qué es esto ya se podrán imaginar lo que se viene. En todos modos por el título ya saben lo que es. Y sí, vamos a empezar con un Face of the Franchise. Vamos a hacer un Face of the Franchise. Bueno, ya dejé listo el nombre. Mi número es el 3. Me gusta el 3. Obviamente soy derecho. Y nada, pues vamos a ver qué más. La cara sí se la vamos a dejar. Ya no le voy a mover nada. Pero pues ya está. Vamos a empezar esta serie. ¡Qué joya de serie vamos a tener! Voy a intentar traducir algunas cositas. No voy a traducir todo porque voy a estar también interrumpiendo mucho. Entonces, yo confío en que mis suscriptores son súper dotados y saben demasiado inglés. Si no, veré si puedo meterle subtítulos para que pongan subtítulos. Si no, pues ya, ni modo, ¿no? Pero pues bueno, no hay que esperar. Y vamos a por esta súper, súper, súper serie. Ok. para los que nunca lo han jugado o no saben de qué van o no entienden se supone que tú ya eres un jugador retirado de la NFL y vienes a tu pues en México es prepa a darle una entrevista a un a un presentador ahí en esta prepa donde tú creciste entonces aquí Claudia que creo que es la que como su asistente nos está preguntando bueno, nosotros le estamos preguntando a Claudia que dónde es el la escuela, que cuál es el el ay se me fue la dirección, ok entonces vamos a ponerle la verdad es que no tengo nada, no tengo nombre para esto como dije en México es preparatoria vamos a ponerle preparatoria school nombre de la preparatoria qué nombre le ponemos a nuestra preparatoria no recuerdo las mascotas para poner algo parecido pero vamos a ponerle ay no sé supongamos que se llama la México preparatoria school ya sé es un nombre muy tonto pero no se me ocurre otra cosa y quiero seguir ya con este caminito entonces vamos ok en qué ciudad se encuentra nuestra escuela vamos a ponerle aquí en Houston en Houston Dios ¿dónde es Texas? Dios aquí estamos Texas Houston, Texas es nuestra escuela ok nos dice que nos va a ver en la noche y nos pregunta que cuál es la mascota ¿cuál sería una mascota bonita? no se me ocurre nada como somos de México eagles somos las eagles ok ahí está México preparatoria school supongamos que la fundó un mexicano allá ok aquí está recordando saluda a todos ahí todos se emocionan los premios nos piden fotos por eso somos famosos ok esa es Claudia está cotorreando la Claudia quiere cotorrearnos nada más ah no es Claudia perdón ok es la productora de se me fue el nombre de Regis no sé cómo se llama ok nos va a microfonear es lo que está diciendo ok les digo que nos quiere cotorrear nos quiere cotorrear Kelly creo que se llamaba ya se me olvidó voy a necesitar un nivel audio de ti así que sí solo ok ok vamos a probarla yo creo que me quedo con la 3 la verdad la verdad es que no da mucho tiempo entonces tengo que elegir rápido ah ya llegó Reggie ya nos estamos saludando ok todo bien dice ya no sé como te veas ya ves y es lo que les dije nos va a dar como un repaso de todo lo que vivimos entonces nosotros vamos a ir contando nuestra historia de la manera que se nos vaya a acomodar la Kelly la Kelly la Kelly nos cotorrea y luego nos madrea ok ya va a empezar esto bien bien ya estamos nos acaban de transferir si no mal recuerdo ahí está nuestro casquito nuestro coach que parece a Max Patricia que no leí eso ah dice vamos a ver que puedes hacer no lo sé coach éramos medio jotitos ok él es el coreback titular se llama Tommy perdón ok no está presumiendo que tiene muchas ofertas del colegial y la madre no le caemos bien no tiene miedo ok ya estamos vamos a empezar esto ajá ok bien prácticamente nos están enseñando pues como se hace como se juega ¿no? un pequeño repaso por si no sabías jugar bien bien esa no me la contó otra vez ahí está ok perfecto no la puso no la puso arriba ok paso abajo ok nos enseñan como hacer scramble perfecto ahora lanzar afuera la puso ok dice que ve potencial en nosotros ya no leí lo demás nos felicitó que buena práctica dice y el otro que nos odia ok no sé si según yo nos odia pero nos felicita muy bien ok si no ya nos odia aquí nos está diciendo que que él es el líder del equipo y que esperemos lo entendamos eh si Tommy si ok a punto de iniciar un partido ah ok creo que le caemos mal a todos no sé por qué tenemos un cuerpo tan deforme ah si mira le caemos mal a todos ah somos los rechazados con Tommy vamos con Tommy ah ok 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 nosotros le dijimos que por qué si es el capitán no está en el centro porque está en la esquina y él nos dice que no que le gusta estar solo y que le gusta estar concentrado para el partido el partido ok ideal se discutió con nosotros se está estresado no está hablando de las ofertas no está diciendo no está diciendo que quiere llegar al NFL nosotros dijimos que está loquito es muy lejos lo que está pensando que apenas van a la prepa que vivan la vida sí no está tenés la oportunidad de ver a la próxima en el frio de la noche ¿quién es eso? es Reggie Brown está en charge de la escuela y de la cuenta de las redes sociales y de la cuenta de las redes sociales era un niño bastante bueno solo sabes es un niño es un niño y aquí viene ¿qué tal Reggie? pero como pueden ver Reggie quería entrevistarlo era como el que se encargaba del periódico escolar allá en Estados Unidos es muy común eso y pues a Tommy creo que no le cae muy bien entonces lo está cotarreando ahora lo está cotarreando lo está cotarreando pobre Reggie muy payasito Tommy no muy payasito ok él quiere una frase algo que él pueda escribir entonces nosotros le dijimos mira el nuevo backup carback backup QV se está burlando de que somos el backup se burló de que somos el nadie le caemos bien el rechazador nos rechazó ok ya se ya se arrepintió ok ok vean la primera pregunta ¿cuál es nuestro estilo de quarterback? voy a decir improviser que es como Russell Wilson claro que sí somos como Russell Wilson ok yo creo que podemos líder líder del equipo claro que sí ¿por qué no? no importa si no traduzco todas pero es que es muy rápido y tengo que contestar rapidísimo y dice hey gracias quarterback 2 ya le dimos una nota para su periódico al Reggie vamos perdiendo en la primera mitad ok ya se enojó Tommy ok le estamos diciendo que no está probando que tiene un gran corazón ok se nos va a desmayar ¿qué le pasa Tommy? ¿qué le pasa? no te preocupes ¿te está bien? ¿con qué? sobre mi falta de corazón ok ok tiene un problema en su corazón ¿qué le está contando? eso significa que mi corazón no pude el sangre a mi cuerpo su corazón no bombea suficiente sangre a su cuerpo y necesito una operación para repararlo ok ya se hizo la operación y necesita otra operación pero le vale madre su integridad física y dice que vas a ir jugando y que no le digamos nada al coach ok esto es serio le estamos diciendo esto es serio ok podemos vamos a apoyar a Tommy podíamos apoyarlo o convencerlo de que se quede sentado y ok ya dice que va a estar bien y nosotros no le vamos a decir nada al coach de su problemita de corazón ok si ya nos dijo otra vez ningún ni una palabra perro en el Eagle en el Eagle Stadium venga ese Eagle Stadium vamos cuarto cuarto abajo por trece ok el coach el coach ya le dijo que no va a jugar no está haciendo nada coach pero que quiere decir me está sentando estoy dando todo por este equipo ok toma asiento le dice ok Tommy piensa que le dijimos algo nosotros y por eso Tommy no quiere sentarse tampoco porque están los scouts entonces ok ya se siente mal Tommy ok tomaron una charla en privado vamos nosotros a demostrar a demostrar y podemos todavía decirle que no queremos jugar pero claro que queremos jugar ok nos vamos sin casco nos vamos sin casco Dios Tacho no ok es nuestro momento de brillar el coach no confía en nosotros dijo no lo tiene no tiene nada vamos a ver si es cierto Matt Patricia te vamos a demostrar quien manda ok aquí jugamos completo el partido bueno es un cuarto completo nada más bien primer paso del tacho completo una pantallita uy uy bien 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 vamos moviendo esta ofensiva ah bien seguimos avanzando seguimos avanzando touchdown venga por ese remonte ok que quede claro que la dificultad no la pongo yo la dificultad la pone solita la máquina y hasta que tú entras a la NFL la dificultad cambia para que no vayan a decir ¿por qué le tienes en Rocky? o ¿por qué? así es la dificultad vamos defensiva ahí la cambió ahí la cambió bien fútbol 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 Douglas venga 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 remontamos esto ok otro fútbol voy a poner el super sim porque el chiste es ver a Tacho jugar y solo estamos viendo esta defensiva y creo que así nos lo vamos a llevar hasta que acabe el partido entonces voy a poner all offense para que Tacho haga una actuación inmemorable que ya nos anotaron como pueden ver ya está más difícil hay que anotar nosotros ok vamos allá a Tacho se pela se pela Patton se pela Patton segundo pase de anotación probando que también trae piernas probando ah si córrela 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 touchdown de Tacho por tierra ok nos volvieron a anotar pero pues esto ya quedó pues remontamos y ganamos ganamos Tacho remontó y ganó este partido ok es un scouter ya nos echó el ojo a nosotros también un reclutador ya nos está diciendo que gran juego tuvimos que nos está viendo futuro ok Tacho dice que solo jugamos por diversión que no estábamos pensando en algo grande ok ya nos dijo el reclutador que le llamemos y Tommy nos quiere madrear ok vamos a dejarlo hasta aquí mañanita continuamos con esta belleza de serie y ya saben que si les gusta suscríbanse compartan y denle like nos vemos mañanita en el video adiós